Hola queridas amigas crocheteras, bienvenidas a mi canal. Me llamo Olga y hoy quiero mostrarles cómo tejer esta bufanda a croché. Ustedes también pueden usar esta puntada para otros proyectos de croché que quieran. Usaré algodón mercerizado. Una madeja tiene 100 gramos y 210 metros. Necesito tres madejas para una bufanda de 63 pulgadas de largo y 12 pulgadas de ancho. También voy a usar un gancho de 3.5 milímetros. La cantidad de cadenas iniciales debe ser un múltiplo de 8 más 5. Y para mi bufanda comienza con 69 cadenas. Aquí tengo 69 cadenas y estoy lista para comenzar la primera fila. Que va a ser simple porque es una fila de puntos altos. En la cuarta cadena del gancho hago un punto alto. Nunca contamos la cadena en el gancho, siempre comenzamos a contar desde la siguiente. Entonces 1, 2, 3, 4 y aquí hago mi primer punto alto. Y estas tres cadenas me sirven como el primer punto alto. Y ahora voy a trabajar un punto alto en cada una cadena a través. Aquí está mi primera fila y en esta fila tengo 67 puntos altos. Giro mi trabajo y al principio de la segunda fila hago un punto alto de inicio. Pero también es posible hacer tres cadenas aquí y esas tres cadenas van a servir como el primer punto alto. Ahora voy a trabajar un punto alto en el siguiente punto alto. Y voy a trabajar mis puntos altos directamente aquí. No simplemente agarrando estos dos lazos por arriba. Aquí mismo tengo dos lazos. Sino trabajando mis puntos altos directamente aquí. De esta manera mis puntos estarán bien alineados. Ahora hago una cadena, omito el siguiente punto alto y hago un punto alto en el siguiente punto alto. Entonces esta fila también es muy simple. Una cadena, omito un punto alto y un punto alto en el siguiente punto alto. Y de nuevo, una cadena, omito un punto alto y hago un punto alto en el siguiente punto alto. Así es como trabajo esta fila. Al final de la fila hago un punto alto en cada uno de los dos últimos puntos altos. Uno y dos. Así que al comienzo de la fila tengo dos puntos altos, uno al lado del otro. Luego un punto alto, una cadena. Un punto alto, una cadena. Y al final de la fila tengo dos puntos altos, uno al lado del otro. Giro mi trabajo y comienzo la fila número tres con un punto alto de inicio. O si lo prefiere, puede hacer tres cadenas en su lugar. Ahora trabajaré un punto alto en cada punto alto y en cada cadena a través. Esta fila es simplemente una fila de puntos altos. Ahora tengo tres filas terminadas. Giro mi trabajo y empiezo la siguiente fila con un punto alto de inicio. O tres cadenas, si eso es lo que prefieren. Hago un punto alto en el siguiente punto alto. Ahora dos cadenas, una, dos. Omito el siguiente punto alto y en el siguiente punto alto hago un punto bajo. Ahora cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco. Omito tres puntos altos, uno, dos, tres. Y en el siguiente punto alto hago un punto bajo. De nuevo cinco cadenas, cinco cadenas, punto bajo, cinco cadenas, punto bajo, cinco cadenas, punto bajo. Al final de la fila me quedan tres puntos. Hago dos cadenas, omito un punto alto y en el siguiente punto hago un punto alto y en el último hago un punto alto también. Así el principio de la fila y el final de la fila coinciden. Al principio tengo dos puntos altos y dos cadenas y al final tengo dos cadenas y dos puntos altos. Empiezo la fila número cinco con una cadena, hago un punto bajo en el primer punto alto y hago un punto bajo en el siguiente punto alto. Omito este espacio de dos cadenas y voy a trabajar en estas cinco cadenas. En la primera cadena hago un punto alto. En la segunda cadena también hago un punto alto. Ahora en la tercera cadena hago un punto alto. Tres cadenas y en la misma cadena hago un punto alto más. Ahora hago un punto alto en la siguiente cadena y un punto alto en la última cadena. Ahora hago un punto alto en la primera cadena. Ahora hago un punto bajo en la tercera cadena de estas cinco cadenas. El patrón comienza a repetirse desde aquí. Voy a trabajar en estas cadenas. Hago un punto alto en la primera cadena. Hago un punto alto en la segunda cadena. Un punto alto en la tercera cadena. Hago un punto alto en la segunda cadena. Ahora hago un punto alto en la segunda cadena. Ahora hago un punto alto en la segunda cadena. Y un punto alto más en la última cadena. Y en la tercera cadena de estas cinco cadenas hago un punto bajo. El patrón se repite así a través. Y al final de la fila hago un punto bajo en cada uno de los dos últimos puntos altos. Así es mi trabajo hasta ahora. Giro mi trabajo y empiezo la fila número 6 con un punto alto de inicio. O tres cadenas en su lugar. Ahora hago un punto alto en el siguiente punto bajo. Ahora tres cadenas. Una, dos, tres. Y en la segunda cadena de estas tres cadenas hago un punto bajo. Ahora siete cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y en la segunda cadena de estas tres cadenas hago un punto bajo. Y noten aquí que hago un punto bajo directamente en la cadena y no debajo de la cadena. Y otra vez siete cadenas. Cuatro, cinco, seis, siete. Y un punto bajo en la segunda cadena de estas tres cadenas. Y así trabajo esta fila. Al final de la fila termino con tres cadenas y un punto alto en cada uno de los dos últimos puntos bajos. Giro mi trabajo y empiezo la fila número siete con un punto alto de inicio. O tres cadenas en su lugar y hago un punto alto en el siguiente punto alto. Y ahora haré un punto alto en cada cadena y en cada punto bajo a través. Así que esta fila es una fila de puntos altos. Aquí hago un punto alto en este punto bajo. Y un punto alto en cada cadena. Esta fila es fácil. Solamente hago puntos altos en cada cadena y en cada punto bajo. Aquí terminé la fila número siete. Y en esta fila, al igual que en la primera, debo tener sesenta y siete puntos altos. De aquí, el patrón comienza a repetirse desde la fila número dos. Entonces, hay seis filas repetidas en el patrón. La última fila debe ser la fila número tres. Gracias por ver mi video. Les agradezco mucho por todos sus comentarios tan amables y cariñosos. Nos vemos pronto, amigas. Gracias. 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 Gracias.